Buenos días, buenos días, buenos días, Saran Pampan. Les voy a decir una cosa. Dorian, ya me dijeron que era macho. Macho o hembra lo que va a hacer es fastidiar y tiene a todo el mundo en histeria. ¿Ok? Tiene a todo el mundo en una histeria brutal. Yo salí temprano en la mañana a llevar a mis hijos al colegio. Y vengo, obviamente, a este almacén bien grande que tiene muchos nombres. Hay unos cuantos con los nombres grandes. Y la realidad es que yo juraba que estaba llegando temprano. Miren, la fila yo se las puse en las stories. ¿Viste mi inglés? Yo me nací media gringa hoy stories. Yo me doy stories. La fila en Sam's. Desde la entrada hasta la parte de atrás. Y luego agarrar toda la tienda hasta la izquierda. Para que te dieran tres cajas de agua. Es horrible. Van a llegar tres trucks más. ¿Vieron mi inglés? Trucks. Van a llegar tres trucks más a Sam's de aquí de Ocala. Para la gente que quiere agua. Pero esto es impresionante. Como la gente está histérica por el centro de la Florida. Obviamente, hasta ahora, lo último que salió, pues, es que no se sabe si se incremente lo que es la fuerza de Dorian. Sea hombre o sea mujer, no me importa. Como me dijeron, es hombre. No importa. Pero la realidad es que ha causado una histeria bestial. Bestial. Yo estoy, obviamente, mira, ni los cercillitos o pantallitas me puse. Obviamente, no me maquillo. Ya todo el mundo sabe por qué no me maquillo. Primero, porque soy alejica. Y segundo, porque no me da la gana. Y esto es una cosa de locos, de locos. Yo agarré, obviamente, baterías. Ya yo tengo las linternas. Nosotros estamos bastante preparados en la casa. Pero ha sido una cosa impresionante. Esto está lleno de gente. Miren, bueno, el tapón es como si fuera estilo Miami. De todo el mundo ha salido a la calle. Pero por lo menos se están preparando. Puerto Rico no pasó nada gracias al Señor. Obviamente, me siento cada día más indignada con el presidente que tiene los Estados Unidos. Porque cada día demuestra más el racismo que tiene. Independientemente tú, que me estás mirando, hayas votado por él. Tienes que estar claro y consciente de que si eres latino y votaste por él, no te quiere ni a ti, ni a mí, ni a ninguno de los latinos que está aquí. Porque cada vez lo demuestra más. Y no le saca el puño a Puerto Rico. La realidad es que no le saca el puño de arriba a Puerto Rico. Pero nada, entre los corruptos, pues ya yo lo puse también ahí. Y me da mucha lástima porque, pues, quién habla de corruptos y quién habla de robar y quién habla de viajar y quién habla, ok. Pero nada, estamos hablando de Dorián, sea hombre o sea mujer, el huracán. Preparándonos nosotros, como les dije, ya yo tengo también... Yo me estaba preparando de la misma manera, por si no encontraba agua. Yo tengo también un filtro de agua alcalina. Y también tengo unos frascos que los voy a llenar. Pero me falta, obviamente, el hielo. Ahora se atrasó un poco lo que es la tormenta o el huracán. Para primero venía el domingo en la noche. Ahora ya no es el domingo en la noche porque viene por tres semillas. Tres semillas por hora. Y ahora viene el lunes a las dos de la madrugada a martes. Vamos a ver qué pasa, en nombre de Dios. Mientras, pues, yo les sigo informando. Super chanclas, aquí disponible para todos ustedes. E informarles, como informaría toda mamá histérica, que está esperando un huracán. Así que porque la otra vez, Irene, fue un poquito heavy. Ya se acuerdan cuando tuvimos que salir con el podcast, las sierras eléctricas, ayudar hasta los mismos bomberos de aquí. Pero nada, estamos contentos. Estamos en salud, que es lo importante. Así que usted vaya con tiempo. Porque a la final, en serio, en serio, en serio, está la gente histérica en la calle y no se encuentra casi agua. Pero los que todavía quieren encontrar agua aquí en Ocala, van a llegar tres trucks, me dijeron las personas que trabajan aquí, de agua. Así que vaya, haga el filón que yo hice. Y entonces van a poder, por lo menos, tener tres cajitas de agua. Si quieren entrar con carritos independientes familiares, pero si se tienen que llevar por los tres, pues, llévense los tres. Nada, los quiero mucho. No me digan que los lea, porque estoy guiando. Tengo las manos, obviamente, siempre me regañan. Igual que con Gabriela, cuando piensan que estoy conduciendo con Gabriela, tengo el coso puesto, aunque sea aquí en este lado o acá. Pero siempre conduzco como tengo que conducir. Y nada, los quiero mucho. Dios los cuide. Dios nos cuide a todos. Y recuerden las mascotas. Recuerden las mascotas, por favor. Cuidarlas y ponerlas en un sitio seguro. Porque ahora mismo, pues, yo, pues, ya eso viene el nombre, bueno, Dios quiera que no, pero llega más o menos el martes. Ya el lunes estoy dándole un baño a todos mis perros. Bien dado, porque van a una parte dentro de la casa. ¿Ok? Así que nada, los quiero mucho. Dios los cuide. Y Dios nos bendiga a todos. Chao. Recuerden que comienza Reina de la Canción el día 22. Va a estar bien, bueno. Chao.